Son sus hijos, nosotros sabemos perfectamente que lo que más aman, lo que más aman, obviamente pues son sus hijos, son sus hijas, son sus niños, sus niñas, sus adolescentes, obviamente. ¿Y qué creen? Que nosotros estamos en ese mismo compromiso. La verdad es que este nivel educativo del preescolar es fundamental. Luego a veces andamos ahí buscando que a los psicólogos, que a las psicólogas, que andamos buscando talleres de estimulación temprana y vamos, ¿dónde puedo llevar a mi hijo? Que me lo estimulen tempranamente. Bueno, tráiganlos al preescolar, tráiganlos al preescolar. No hay nada más importante que la estimulación y el desarrollo temprano de los niños en el preescolar. Para eso está este nivel educativo. Yo sé que ahora la pirámide poblacional pues está cambiando. Ahora aparentemente empezamos a ser más viejos que los niños. Hay que ponernos a ser más niños, vamos. No es algo sencillo tampoco. Hay que buscar que esos niños que tenemos estén bien atendidos. Antes venimos de generaciones en donde nos enseñaban de otras maneras, nos educaban de otras formas. Gracias. 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 Gracias.